Hola, ¿qué tal? Y ahora me tocó por fin acá en este maravilloso segmento de Sweets and Bites. El día de hoy en este programa hawaiano te traigo unas malteaditas para este día de color, así que nos vamos ya mismo con los ingredientes. Y los ingredientes para estas deliciosas malteadas van a ser un heladito ice cream de vainilla. Tenemos por acá nuestro whipped cream o crema chantilly, como no le llamen. Acá estamos ya calentando nuestro chocolate blanco, luego les cuento para qué. Tenemos nuestros colores food color y acá una selección de candies y decoración, los sprinkles y también una lechecita, leche completa. Acá solamente un poquito, yo te voy a explicar cómo vamos a hacer estas deliciosas malteadas para el calor. Mira, acá tengo mi chocolate derretido, candy meal, y lo que voy a hacer va a ser fascinante. Mira, voy a introducir mi vasito de esta manera para luego hacer una decoración fascinante. Mira cómo quedaron estas bellezas y ya estamos listas ya mismo para preparar y ponerle nuestra riquísima malteada. Bueno, mira, vamos a empezar, por favor, presta atención porque vamos a repetir lo mismo para todos nuestros vasitos de malteada. Dos cucharadas de ice cream, de esta manera le vamos a echar un poquito, un chorrito de leche, y le vamos a poner el colorcito que en este caso va a ser rosadito y a batir, batir, batir. Sí, sí. Endulzar, clinc, 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 mira esto que rico. Y luego, luego, luego vamos a ponerle, mira, nuestra cremita. No, entonces vamos a ponerle, mira, nuestra cremita y la mezcla y la mezcla. Mira, mira, mira y así nos quedó, miren que belleza, así que espero que te haya gustado esta super receta para el verano, nos vemos hasta la próxima, bye, bye.